¡Suscríbete al canal! Hola mis amigos y bienvenidos a otro martes de Chuchorea! Soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a dibujar un anillo fina. Empezamos a dibujar con un pincel de oranjo en papel negro. El cuerpo y las uñas. Tiene hermosas y cortas. En la antigüedad de la Iglesia, el pincel es conocido como un pincel, pensado que viviera por 500 años. Según una leyenda de Egipto, después de su resurrección, el pincel trae los ases deslizados de su anterior existencia a Heliopolis, la ciudad del sol. Cuando se muere, el pincel construye un árbol de azúcar aromáticos y pone fuego a él. Luego, se consume en flanches. Tres días después de su muerte, el pincel surgió de los ases, resucitado y resucitado. En la mitología de la Iglesia y la Egipcia, el pincel era conocido a cantar muy dulce. En el pincel, el pincel, el pincel, el pincel y el pincel. El pincel representa la renuncia, la renuncia y el comienzo de una nueva vida. El pincel es el pincel. Empezamos a dibujar con oranje, y luego, usando diferentes tonos de hielo, hacemos las pinceladas incandescentes. Y alrededor del pincel, le puse un fuego rojo. Un poco más hielo, más luz sobre aquí. ¡Good! Me gusta como viene. Me encanta dibujar mucho. Es un placer. Vamos a hacer más de flanches aquí. El hielo en el medio, y el rojo alrededor. ¡Muy bien! La lista de materiales está en la información debajo del video. Ahora, vamos a hacer el cuerpo. Primero, coloreamos con rojo, y luego, hacemos las pinceladas con oranje y hielo. Esto es muy divertido. Creo que debería tener más luz en la cabeza, algo así. Y deberíamos hacer un trail de fuego debajo de él. ¡Muy bien! Yo estoy haciendo este abogado de Phoenix, y les he contado la historia de la Mythología, para inspirar a quien se aplica, para tomar la decisión de un nuevo inicio, un reinaje a quien quieres ser. ¡Muy bien! Le damos los últimos toques, y estará listo. Si te gustó, por favor, dale un like, compartalo con tus amigos, y suscríbete para encontrar nuestros tips. Y te veré... ...on Tuesday.